Buenas a todos, chavales, soy Gorbendo y estamos en un nuevo episodio con Pompeyo y vamos a luchar esto, a ver si la ganamos. Octaviano, estás muerto. Vale, vamos a ver, vienen por un lado solo, perfecto, tienen más listas de mierda, hijos de fruta. A ver, vamos a ver. Entendido. Wario! Barcelos, listos. Warios, listos. Vamos a matar todos. Skirmishers, listos y listos. Superton nos da fuerza. Vale. Warios! Orders! Gneobíbulo y Spurio Pictor. ¿Por qué ya no hablan tío? Antes al principio cuando empezó el juego si hablaban. Pfff. Cuéntame pensar que son no leyes se malaf Vale, se me olvidan los barcos. Hostia, y tengo demás legiones veteranos también aquí. Estos van a ir a por la balista, esto no. Este obviamente va a ir aquí. Están disparando las balistas en serio. Se cargan en un barco. ¡Quick de marcha! ¡Granco, engage! ¡Wait on my order! ¡Fire! ¡Enjoy yourselves! ¡Pegion rates! ¡Advance at speed! Si no hablo es porque estoy concentrado. Están atacando a nuestro general. ¿Qué hago? Si tengo caballería. ¡Hostia, hostia Dio, hostia Dio! ¡Gracias! O sea, tenéis para disparar y no disparáis. Muy bien. ¡Nuestros hombres están viniendo abajo! Vale. ¡Ejos de puta! ¡Falzman! ¡Perojos de puta! ¡Falzman! ¡Ebbies! ¡Veen! ¡Falzman! ¡Vamos a nhau! ¡Haztepeat! ¡Quick march! ¡Haztepeat! Maldito barro Hay dos bugs de huida, tío No me deje hacer grupos ya No me deje hacer grupos, tío Da igual Se buguea, tío Me cago en la host Unos bugs de mierda, tío En serio Unos bugs de mierda Están muriendo mucho Quien saca esa munición? No entiendo quien saca esa munición Bueno, me cabía elige a sacar esa munición Perfecto Nada, nada Por atrás Que total Se nos van a cargar las levas Malditos proyectiles, tío, en serio Se hacen que morir ya Adiós cabeza El general enemigo ha muerto Bien Dios, son demasiados Aunque se acabe de ir Ya no puedo con ellos Un hermano Que se acabe de ir Barro me suele ser un general famoso también Hemos perdido a nuestro general Muy bien Qué cojones, venga Es un espectáculo vergonzante ¿Por qué huyen? ¿Qué huevos? No entiendo nada Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Esto que lo estamos perdiendo No aguantar Vale, justo parados ahí Qué hace tío, esto está muy bugueado Ya está, toma por culo Todos muertos Hala Tira costosa Joder que sí Madre mía Los proyectiles suyos Tío Hemos perdido al general Y cago en todo ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? No me deja ni huir O sea, no es de la tragedia Tío En serio Es imposible Pero bueno Por intentarlo ¿Qué va tío? ¿Qué va tío? Está muy mal Tío No sé ni por qué No me dejan ni huir No sé ni por qué No sé si vamos a irnos a esta montaña de aquí madre mía lo que tienen tío, es que es imposible hemos descubierto las unidades enemigas ocultas esto no está bien tío, esto no está nada bien se mueve de una forma muy épica tío no puedo ver una mierda tío, es que no está nada bien me cago en la puta tío estoy hasta los huevos estos germanos asquerosos se acabo todos muertos me he perdido tío me he perdido me he perdido ostras ese es el general me cago en venga vosotros podéis es que es una ida de olla tío si me huye el general ya o muere pues se acabo están viniendo abajo y no 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 que se hagan spams asi desde el culo si se puede huir porque no me ha dejado tío esto es la hostia nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo huye Pompeyo huye madre mía tío los putos bugs de mierda que no me dejan ni huir me cago en la hostia joder he perdido todo tío he perdido todo me cago en la hostia ya estoy hasta los huevos es que he perdido todo tío se me queda el general el que está muerto solo quedan tío es que flipante es flipante esto tío esto es un insomnio en serio tío no puedo estar tranquilo madre mía madre mía joder estos nervios tío en serio no puedo hacer una mierda ahora no puedo hacer una mierda no puedo hacer una mierda no puedo hacer una mierda Madre mía, tío. O sea, general es un bárbaro, tío. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Advance at speed! ¡No me falleco a la derecha! Es que se quedan gilipollas, tío. ¿En serio? ¡Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas! ¡Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas! ¡Están atacando a nuestro general! ¡Buguearos y total! Y no muere ningún hondero. Muy bien, ¿eh? ¡Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas! El realismo a tope. ¿Listo? ¡Y mi ca-! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ha caído toda una unidad! ¡Pero! ¡Les han fulminado, tío! ¡Qué huevos! ¡Pero qué grandes huevos tienen los hijos de puta! ¡Qué grandísimos huevos! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Putos grandes huevos, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No importa! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Estamos muertos! ¡Que basta! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Mire, y este... Ha venido ahora porque le sale de los huevos. Si son juramentados tío, no puedo hacer nada contra ellos. Muy falso, muy, muy, muy falso. Manda huevos tío. Manda huevos. Manda huevos. Ha caído toda una unidad. Ha caído toda una unidad. Manda huevos. Manda huevos. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Manda huevos. 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es que, es que, manda huevos, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Qué bug de mierda! Manda muchos huevos esto. Rebeldes. ¡Battle! ¡At once! ¡Call this a garrison! ¡We hunger for battle! ¡Ready for orders! Como que podemos, ¿no? ¡It is a great and glorious thing to die for Rome! ¡Son veinte! ¡Bueno! Y aquí hay que hacer algo porque no es normal, no es ni normal. Vale. Pues ya está. Vamos a dejarlo por aquí. Porque ya me toca mucho las pelotas esto. Pero mucho, mucho. O sea que nada, espero que os haya gustado el like favoritos y nos vemos. Adiós.